Ya llegaron mis estudiantes, sigan bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar una ensalada caliente de lentejas con colombinas de pollo. Los ingredientes, cebolla cabezona, pimentón, limón, las lentejas que están previamente cocidas solo con un toque de sal, las colombinas de pollo, un conjunto de hierbas deshidratadas con un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Ahora vamos a sofreír con un poquito de aceite de oliva la cebolla, el pimentón y el pollo que está ya picadito en pequeños trozos. Además de eso, le vamos a adicionar el aderezo que preparamos con hierbas deshidratadas, hierbas que te gusten, las de tu preferencia y sal, pimienta. Ya cuando la cebolla esté doradita y el pollo esté bien cocido, vamos a adicionar las lentejas. Si eres vegano o vegetariano, haz el mismo procedimiento, pero sin el pollito. Esto es una fuente de proteína muy buena para ti, así que sería un almuerzo ideal. Unos minutos más y terminamos. Ya tenemos nuestra ensalada de lentejas y colombinas de pollo lista. Vamos a ponerla en esta refractaria. Y el toque final está en exprimirle limón. Miren esta delicia. Ya está lista para consumir. Los espero en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Politécnico Gran Colombiano.